Con una inversión de más de 20 millones de pesos, se inauguró oficialmente el multideportivo en la unidad habitacional Omex, una obra que beneficia a más de 5.000 habitantes. Este proyecto se realizó en coordinación del gobierno del estado con el ayuntamiento de Atlético. Tras una gran disputa del predio, se logró concluir con este espacio que además de ser un desparcimiento, será un lugar donde los jóvenes podrán practicar deportes para alejarlos de adicciones, y se podrá reconstruir el tejido social. Este proyecto cuenta con drenaje pluvial, andadores, banquetas, instalación eléctrica, cancha de usos múltiples, cancha de fútbol rápido, bancas, gradas con cubierta, pista de trote, área de picnic, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, arborización y jardinería, y edificio de usos múltiples. Durante el acto protocolario, la edad municipal de Atlético a Ariad Nayala agradeció el compromiso del gobernador con el municipio. Este proyecto ya era anhelado por muchos años y muchas generaciones. El poder tener un espacio digno para que los niños, jóvenes y adultos, para que puedan practicar algún deporte, cuidar su salud y tener interacción familiar. Además de que más de 250 familias podrán disfrutar de este multideportivo. Por su parte, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, resaltó el trabajo que ha realizado la presidenta Ariad Nayala en el tema del rescate de espacios públicos. Además de las acciones en tema turístico como el Valle de Catrinas, el mirador de cristal que ha puesto al municipio de Atlético como referencia como destino turístico. Es importante mencionar que el espacio donde fue construido este multideportivo fue tema de conflicto entre las autoridades con el grupo Antorcha Campesina, pues aseguraban que el área verde les pertenecía y no podía ser intervenido con esta obra. Sin embargo, después de tres meses desde su arranque, en el mes de febrero está concluida esta importante obra. Dijo su anfitrionía siempre, su compromiso, su palabra, es una mujer de tal arte, pero también es una mujer de talento, y es una mujer que se ha ganado la confianza del pueblo. Hoy el pueblo la ha ratificado. Y me llevo platicando en el trayecto, eso lo obliga a ella a generar las mejores condiciones. Tiene una gran oportunidad y una gran confianza que le ha dado el pueblo para que le dé continuidad a la visión y a la proyección que ella tiene en el municipio. Que aterrice la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y que impulse esta nueva etapa con la doctora Claudio Seguán Parro, de la mano de quien será un gran gobernador como lo es Alejandro Armenta Mía. Así que, Ariadna, tienes todas las herramientas para poder salir adelante. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso. Miriam Cardoso.